Y en otras noticias, diferentes empresas se han vinculado con lo que viene administrando, con lo que adelanta la administración municipal en cuanto a la permanencia de los niños en las aulas de clase por medio de la entrega de kits escolares. Durante esta semana, la encargada de realizar estas entregas fue la Corporación Deportiva Los Paisitas, quien desde hace ya varios años viene realizando esta labor. En esta ocasión son 40 kits que son distribuidos equitativamente entre instituciones educativas de acá. de la zona urbana y también tenemos previsto alguna entrega para zona rural, identificando pues como población con necesidad. Nos dieron cuatro cuadernos, colores, lapicero y lápiz. Y el bolso. Gracias a la entrega de estos kits escolares, se contribuye a la reducción de los índices de desescolarización que se presentan en las diferentes instituciones. Y agradecerle a las personas que me lo dieron. Y una persona no tiene plata con que comprar todo esto. Una de las metas siempre va a ser el tema de la escolarización, que los índices que tenemos de desescolarización, gracias a estas estrategias, pues ya terminen que la gente, gracias a tener sus cuadernos, sus útiles, consideren esa opción de salirse del estudio, porque la verdad la administración municipal y las entidades hacen un esfuerzo muy grande para que sigan en el sistema educativo y esperamos que la gente se comprometa también a devolvernos ese apoyo, siendo juiciosos, estando en el sistema educativo, con toda la oferta que tenemos para el municipio. En el transcurso del presente año, ya son alrededor de 3.500 los kits entregados a la población escolar de todo el municipio. Gracias.